Este jueves AFAMER ha celebrado un desayuno informativo donde Carmen Quintanilla, su presidenta, ha hecho un balance del año en la asociación, donde ha expuesto los resultados favorables destacando cuatro programas efectuados durante el 2019. Además, Quintanilla ha resaltado la importancia de este 2020, donde se cumplen 38 años al frente en la defensa de la mujer rural. 38 años por la igualdad real de oportunidades de las mujeres rurales, 38 años por los derechos de las mujeres, 38 años para establecer esa conexión que todavía no existe entre la sociedad rural y la sociedad urbana. Desde AFAMER se han destacado estos cuatro programas entre los que se llevan a cabo. El programa de prevención de adicciones, haciendo especial alusión a la relevancia de las casas de apuestas como peligro actual en la juventud. El programa de prevención de la violencia de género en el medio rural, con el que llevan años actuando. La segunda edición del programa de empoderamiento de la mujer rural, con un total de 20 talleres formativos a nivel nacional. Y especialmente se ha querido destacar Turisabor, uno de los programas con mayor demanda en este último año, que ya cuenta con 104 emprendedores registrados en su plataforma digital. Hemos formado alrededor de 500 expertos en ecoturismo, en turismo rural, en turismo enológico, en turismo de senderismo, en turismo de todo tipo, unido a los parques nacionales de España. Por último, la presidenta ha explicado los objetivos para este 2020, que se fijan sobre todo en el acceso y la importancia de la mujer rural como clave para recuperar los pueblos, donde el porcentaje de hombres se dispara en un 75% frente al femenino.